Si pensabas que podía, ¿cómo ves, revivir? Si pensabas que me fui, ¿cómo ves, ya volví? Si pensabas que ya no me podría enfrentar Solo el paso del tiempo me haría pensar Y una noche seré lo que un día soñé Debajo de la ceniza de un fuego arderé Y una noche seré lo que un día soñé El tiempo ha pasado, pero siempre estaré ¿Por qué quisiste encaixar? Mi grito volverá, siempre volverá Siempre fuiste mi amigo y enemigo Quizás las vueltas de la vida nos pusieron acá Hoy que el tiempo ha pasado, mi delirio jamás Y una noche seré lo que un día soñé Debajo de la ceniza de un fuego arderé Y una noche seré lo que un día soñé El tiempo ha pasado, pero siempre estaré Y una noche seré lo que un día soñé Y una noche seré lo que un día soñé Debajo de la ceniza de un fuego arderé Y una noche seré lo que un día soñé El tiempo ha pasado, pero siempre estaré Y una noche seré lo que un día soñé